El director técnico Joaquín Pérez de Atlético Palmaflora ya pudo trabajar en estos días con los jugadores que se vienen incorporando al equipo del Trópico, principalmente Richard Espenhai. No, bueno, sí, el caso de Richard Espenhai nosotros ya a principio de año lo habíamos querido traer y no se pudo dar. Es un volante de contención que nos va a venir muy bien en esta búsqueda de equilibrio que necesitamos y que queremos. Y bueno, y los juveniles siempre vienen bien, nosotros queremos trabajar con ellos, por eso trabajamos muchas veces en doble turno, generándole estímulo de partido amistoso para evaluarlo, para verlo, para ver su crecimiento. Aún tiene algunas dudas para armar el equipo titular, sin embargo en este receso se aprovechó mucho para trabajar en la línea defensiva y también en definición. Es un poco lo que veníamos hablando, tratar de afinar la puntería en los últimos metros, estar tranquilo en la definición porque el equipo genera mucho y necesitamos eso. Estamos conformes con los trabajos realizados, así que tenemos la mejor expectativa y bueno, en fase defensiva tratar de lograr solidez. Por el momento se descarta la posibilidad de la incorporación de algún otro jugador, sin embargo se va a esperar el reinicio del torneo para ver si va a ser necesaria alguna vinculación más.